Mira, nos está atendiendo de una forma... Eso es lo que te digo. Hola, ¿cómo estás? Ay, perdón, es que no he desayunado, de verdad. No, tranquila, no te preocupes. ¿Te les gusta el maduro? A mí me encanta el maduro. Bueno, bienvenidos a la juguería de Angélica. Es que mi mamá está por adentro, ella no les puede atender. Pero yo les voy a atender, ¿ya? Claro, con gusto. Qué gusto. Oye, soy maleducada, no me he presentado. Hola, mucho gusto, me llamo Rosana. Hola, soy amiga. Cristian Aponte. Uy, qué lindo, qué caballero es otro hermano. Es mi novio. Oye, aquí él es. No pasa nada, amor, es por educación. Ayúdame con la carta, por favor. Sí, tranquila, tranquila, no más. No te demores. No, no, escúchame. Yo siento que yo a ti te conozco. ¿En serio? Ajá. Ahorita que tú me diste yo eso en la manito. ¿Ya? Yo dije... Él es el que yo lo encontré ese día en ese local. Ese donde vengan cositas así de... O sea, tú sabes, esas cositas, esos juguetitos para no ser feliz. No creo, no creo, Vera. ¿Tú no eras? No, no creo, no creo, Vera. Verdad que no. Siempre que salgo, salgo con mi pareja. Es que yo trabajaba ahí en ese local y yo siento que tú llegaste ahí y me hiciste un besito. Pero... ¿Será que no era? ¿No te llamas este Luis? No, yo no me llamo Luis. Soy Cristian. Ay, Cristian. Te estás confundiendo. Ay, perdóname. Es que tu hermano también es bien bonita. Soy la novia. Ay, perdón, perdón. Yo te traigo la carta, soy maleducador. Espérame un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, solamente estoy siendo educado. Miren, aquí les traigo la carta para que ustedes puedan ver. Aquí en la Jodería de Angélica tenemos los mejores juguitos. Es tu mamita. ¿A usted cuál es el que más le gusta? Adivina. No sé. No, pues es que a mí el que me gusta es el de frutillas. Yo quiero uno de frutillas. A mí me tienes que preguntar. Pero hay que pedir, hay que ver qué nos recomiendan aquí. Pues tenemos que probar cosas diferentes. Ay, sí. Mira, yo te puedo recomendar uno que es bien, así como que afro. Y algo como que te hace, así como que medio calentar la sangre. Este es de borojo. Dicen que te ponen pero así. Y quieres estar así. Ayúdame con una de frutillas, por favor. Está bien, está bien. No son de frutillas, ¿ya? Seguro. Pero si quieren, miren más la carta. Yo voy a ver para que le pueda escribir. No sé, porque aquí hay cositas más ricas. O sea, aquí puedes tener muchas cosas ricas. ¿Qué les traigo? Amor, pero tienes que mirar. Te estoy diciendo que quieres mirar. Y yo tienes que pedir una de frutillas. Pero amor, hay que probar cosas nuevas. Pero estás mirando otras cosas. ¿Qué pasa? Tienes acá donde mirar y te puedes mirar. Pero amor, solamente estoy mirando. Amor, no. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué quería? Una de frutillas, por favor. Ay, amor. Déjame una de frutillas, ¿sí? Sí, una de frutillas por el momento. Ya, ¿qué más? ¿Qué más desea? Aquí hay boloncitos, hay tigrillitos, hay todo lo que usted quiera. También hay tigrillo con seco de pechuga. ¿Sí le gusta la pechuga? A mí me encanta la pechuga. ¿O le gusta la pierna? Vamos a ver, la pechuga, ¿cómo la preparamos cuando voy a entrenar? Sí, sí. Puedes, puedes. ¿Tú entrenas? Ayúda a limpiar la mesa, porque ni para eso, ni para otras cosas. Amor, yo la limpio, no pasa nada. Está sucia, ayúdame. No, no, yo ya te la limpio. Ya te traigo tu juguito, ¿ya? Qué es lo que hiciste en mi casa. Que no estás invitando a mi, que no lo estás haciendo. Y estás así con perecidas. Pero amor, ¿qué te pasa? Ella solamente le está rindiendo. Gracias, Liz. Permisito, le voy a retirar la cartita, ya. Perdón, sí, pero ya esto lo que pasa es que está sucia Yo no sé quién comió aquí Como que aquí está un poquito sucia Sí, yo la limpio yo, no se preocupe Yo la limpio ya No se preocupe Pero qué tiene, qué tiene No sé, no habrá quizás otra chica que me pueda atender Pero Murno, te está atendiendo bien Te está mostrando, de verdad tienes que enseñar Prácticamente se lo pones en la cara Esa es una falta de respeto, no me gusta Amor, la falta de respeto es tuyo cuando lo estás tratando Pero yo no lo estoy haciendo Oye, ella solamente está trabajando en el local No, hay otra manera que te vistas para atender Amor, pero estás bien vestida Mira, de todas esas son como un informe No, necesito otra persona que me atienda, no me gusta Es que aquí el uniforme es rojo con negro Entonces por eso, es solo tenía hasta ropita No tenía más ropita para ponerme Pero, bueno, mira, yo lo único que estoy haciendo es atención No lo traigo así un poquito Espérame rápido Ya está el juguete Amor, siempre el mismo problema No podemos salir porque por todo se enoja Ahora, porque está atendiendo que la cambie Aquí le traigo su juguito Bien rico, lo voy a buscar Mira que lo dice con amor Yo dije, este man va al gimnasio Yo dije, está así como que Como que los brazos bien Y es rojo como Uy, sí, o no Ay, eso me encanta A mí combinar siempre las cosas Amor, te gusta ¿Quieres cómo te gusta? ¿Quieres cómo te gusta? Acá tengo el mío Sí, sí Está bien Bueno, espero que disfruten Igual si quieren algo más Yo estoy aquí para atenderlos Como ustedes quieran Tengo cosas live Así como para ti Uy, creo que estás guapo Voy a limpiar un ratito Que eso te gusta Amor, pero son cosas live Yo entreno Yo entreno Yo entreno Entrenas, está todo ¿Quieres que me quiera vender? Me quiera dar un batido de portuguinas O qué sé yo Ahora, te enoja por cosas Ya estoy perdiendo la paciencia No, menos en esas cosas No, ahora Las chicas están a veces en un tren ¿Cómo que ahí? Oye, está bien presentada Mi madre Es la persona que está trabajando aquí Ahora, si no hubieras querido Nos vamos a la casa y nos preparamos Como que me pido en la casa, pues Ay, perdón Sí, pero ya está como que Está por aquí Está como que agachando ¿Te ayudo? No, no te preocupes Yo puedo, sí ¿Qué te pasa? Oye, pero ¿qué estoy haciendo? Oye, solo porque estoy viendo Lo que están trateando Amigos Estoy pensando, estoy pensando No te noces, no te noces Sigue, ya, sigue pensando No te noces No te noces, te noces a todos No podemos salir a tomarnos un batido en paz Ya, ya, ya ¿Qué te nota? Ya, ya, ya No, no sé por qué contratan ese tipo de personal aquí ¿Qué personal? No tienes que ponerse decente Oye, está decente, está bien vestida No, no está decente Tú eres mi pareja No, no te noces Bueno, algo más que deseen Yo les traigo lo que ustedes quieran No, no, no De verdad Una banana A mí me gustan las bananas Mira, no es la primera vez que tome una de esas Porque te salen los ojos bien Y de verdad Oye, no, oye, espera O sea, no me toques No me toques No, ¿qué te pasa? No me toques Oye, estamos Ya, tú no te toques tanto Que la proteína en la que es Es para eso, ¿cierto? Es para eso No, no es para eso Toma, mi amor Aquí está tu buenernita No me agrada Y está súper, súper dulce En serio A mí me encanta comer banana Tú no te imaginas ¿Tú no quieres un poquito? No Ella es Amor, pero es un poquito Es un poquito Que no quiere No le están viendo No me entiendo Está mal a tu hermana Que no, soy su hermana Soy la novia ¿En serio? Es mi enamorada, pero No, pero tampoco parece tu hermana Parece tu amiga O sea, no la veo como tu novia Sí, estoy bien No, sí, somos enamorados O están casados No Porque yo no te veo el anillo Tampoco No, es que no tengo el anillo No, es que no tengo el anillo No, no se enamoran Ay, ¿por qué no le propones matrimonio? Tienes que estar proponiendo matrimonio Pues si estás ahí Que ahí te da No, pero es muy temprano Eso es lo que tú quieres Que te propongan matrimonio Sí, es cierto No Es que te pasas, de verdad Yo necesito algo Yo iba a pedir otra cosa Pero ya no puedo Pero, ¿qué más quieres? A ver, ¿qué más quieres? Oye, no Mira, nos está atendiendo De una forma Esto es lo que te dije Oye, no Amigo ¿Me puedes pegarle una servilleta, por favor? Amigo, ¿qué le pasó? Amigo, ¿qué le pasó? Amigo, lo siento Amigo Oye Era solo una bromita No, no, perdón, perdón ¿Quién me hizo? ¡Oh! Era solo una broma ¡Era solo una broma! ¡Era solo una broma!